Lo siento Ahí está Se cargó mi puta cuervo, que coño A ver, un segundo Muere Ay mierda, se cargó mi abuela, que coño Que te voy a abrir Vale, pues la verdad es que lo de las patadas hace más fiable lo de ir a cuchillo Ay cabrón, te cargan mi abuela y luego me matas ¿Qué tiene tu cuervo? Tener dinero, que no tengan dinero no les mato